ok ya estamos entonces grabando la llamada y vamos a comenzar quiero saber si todas pueden ver la pantalla en este momento pueden ver mi pantalla si profe buenos días profe ok hello how are you fine are you okay ok vamos a comenzar entonces tenemos ya está nuestra segunda semana quiero que me cuenten si tienen preguntas de lo que vimos hace ocho días si han tenido dificultad con el foro recuerden que me pueden preguntar en cualquier momento por el whatsapp lo pueden contactar listo entonces vamos a comenzar entonces para esta semana tenemos entonces el presente simple si vamos a mirar para qué usamos el presente simple en inglés entonces les cuento el presente simple es un tiempo gramatical que utilizamos para expresar hábitos para expresar cosas cotidianas que se hacen con regularidad y también lo utilizamos para hablar de hechos también lo utilizamos para hablar de hechos que son hechos son cosas que son reales que son verdad que son han sido verdad y serán verdad entonces vamos a comenzar aquí aquí tenemos unos contenidos en la segunda semana yo quiero que los revisen si no lo han hecho hay uno que se llama daily routines y vamos a escuchar entonces el vídeo daily routines es decir rutinas diarias quiero que lo miremos es larguito creo entonces solo vamos a mirar de qué se trata y por eso lo que por eso quiero que lo hagan con ustedes buenos días profe hello how are you buenos días ok welcome a las que acaban de unirse bienvenidas hace apenas unos dos o tres minutos que empezamos la clase y empezamos la grabación listo y les estaba contando que vamos a ver hoy el presente simple que es un tiempo que nos permite hablar de cosas cotidianas hábitos y cosas que son hechos es decir cosas que son verdad este vídeo está en el Q10 aquí en qué van 2 2 I get up at 7 Have breakfast I have breakfast Brush my teeth I brush my teeth Wash my face I wash my face Get dressed I get dressed Hurry up Go to school Go to school I go to school Take classes Take classes I take classes at school Have lunch Have lunch I have lunch at the cafeteria Play with friends Play with friends Play with friends I play with my friends Come home I come home I come home Come home Come home Do my homework Do my homework I do my homework I do my homework Have dinner Have dinner Have dinner Take a shower Take a shower Take a shower Good night Good night Review Get up ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una rutina, es una rutina diaria que tiene alguien, ¿sí? Como cualquier persona. Y siempre mencionaban los verbos, ¿sí? Entonces, siempre que veían ustedes get up, take a shower, have breakfast. Siempre hay un verbo involucrado ahí. Los verbos son acciones, recuerden eso, los verbos son acciones. A no ser que sea el verbo to be, que tiene que ver más como con los sentidos, ¿sí? Esa es otra, es como otra categoría, pero por lo general son acciones, ¿cierto? Entonces, get up, por ejemplo, get up o get up, es el verbo levantarse, ¿sí? Get up. Y él, después de que mostraran el verbo, entonces él decía, I get up. Siempre él pronuncia o siempre él en el video dice, I, porque está hablando en primera persona, ¿sí? Cuando yo digo, yo me levanto, yo tomo una ducha, yo me visto, siempre estoy hablando en primera persona, ¿sí? Entonces, siempre irá el pronombre, es decir, cuando él dice I, ese es el pronombre. Y luego el verbo, entonces esa es como la estructura de la oración afirmativa. En inglés. Pronombre, verbo y un complemento. Por ejemplo, él decía, I play with friends. I play with friends. Bueno, él decía with my friends. Amigos. I play with my friends. ¿Sí? Entonces miren que ahí está. El sujeto, o en este caso el pronombre, el verbo y el complemento. ¿Ok? Ya enseguida vamos a mirar más a fondo de eso. Bueno, en esta primera, en esta segunda semana, también tenemos... Otro contenido. Este sí, este video sí es más largo. Vamos a mirar si hoy nos alcanza el tiempo de mirar, de explicarlo en la presentación. Y si no, les queda de tarea mirar este video. Y la próxima clase, resolvemos las dudas. Todo depende cómo nos rinda la clase de hoy. Bueno, también tenemos esta parte del present simple, verbo to be. Ya este sí es un link a la página del British Council. Y está toda la conjugación del verbo to be. Ahí está. Recuerden que en la clase pasada estuvimos mirando parte de lo que eran los sustantivos. Cómo se organizaban los sustantivos singular y plural usando el verbo to be. Y aquí hay otros ejemplos de cómo utilizar ese verbo to be. Ok. También tenemos... Present simple and continuous. ¿Qué es lo que vamos a empezar a mirar hoy? Present simple. Esta también la pueden mirar ustedes. Y por último, este que dice at work. Y se refiere a... Cómo... Cómo habla la gente de su trabajo. ¿Sí? Y las diferentes ocupaciones. También es un video. Y también lo pueden mirar ustedes. Como parte de su aprendizaje autónomo. Aparte, pues, de lo que estamos viendo acá. Listo. Entonces, vamos a mirar hoy una presentación. Porque es muy importante que yo les explique de qué se trata el presente simple. ¿Sí? Entonces, vamos a practicar. Les voy a contar cómo son las estructuras. ¿Cómo son las estructuras negativas, afirmativas? Bueno, este no es. Permítame un segundito. Es este. Ok. Entonces, ¿cómo es la estructura afirmativa, negativa e interrogativa? ¿Sí? Entonces, básicamente, en inglés tenemos dos tipos de verbos. Unos verbos regulares. Y unos verbos irregulares. La... El significado de la palabra regular, en este caso, es que los regulares tienen una regla. Y esa regla me dice que para formar el pasado de esos verbos, yo les pongo un ed al final y ya quedan en pasado. Mientras que los irregulares tienen una forma irregular, como su nombre lo dice. Es eso nada más. Vamos a comenzar entonces aquí con el presente simple. Ok. This is a woman. This is a woman. Una mujer. Y entonces decimos she walks. She walks. ¿Sí? Miren la pronunciación de este verbo. La L no suena. Nosotros decimos walk. Walk. Y por ser tercera persona, le ponemos una S al final. Ya vamos a mirar eso más a fondo. Entonces, ahorita en el ejemplo del video, cuando el niño decía I walk, I take a shower, I have breakfast. ¿Sí? Todos esos ejemplos. Estaba hablando en primera persona. Es decir, este pronombre. I. Cuando yo digo I, estoy hablando en primera persona. Soy yo el que habla. Cuando digo we, estoy hablando en primera persona, plural. Es decir, yo estoy hablando en nombre de otros y yo estoy incluido. Es cuando yo digo en español nosotros. Por ejemplo, ustedes dicen I have English class on Sunday. Sí, ustedes dicen I have English class on Sunday. Y ustedes ahí están hablando en primera persona. Sí, ahora, si usted está con sus compañeras de clase del CENSA. Ustedes, alguna de ustedes puede decir en nombre de todas. We have English class on Sunday. Entonces, mire, que en la primera están hablando en primera persona, singular. Yo tengo clase de inglés los domingos. Y en la segunda están hablando en primera persona, plural. Porque ya hay otras personas involucradas con ustedes. We have. We have. Es decir, nosotros tenemos. La conjugación es la misma, miren. I have. We have. No cambia el verbo. Simplemente el pronombre cambia. Y el resto también es igual. La conjugación entonces de los verbos van a ver que es más sencilla que en español. En este caso este es el verbo caminar. Walk. Walk. Entonces, I walk. We walk. La segunda persona, también tenemos un singular y un plural. La segunda persona es you. You walk. Y plural, you walk. Entonces, este es segunda persona singular. Es decir, usted o tú. Y este es segunda persona plural. Es decir, ustedes. ¿Sí? Cuando yo me refiero a todo el grupo. Que en este momento estamos en línea, pero ustedes están, digamos, al otro lado de mi pantalla. Hacemos de cuenta que estamos cara a cara, pero pues, estamos en línea. Yo me sigo refiriendo a ustedes como un grupo. Y les digo you. ¿Sí? Ahora, si me refiero a una de ustedes específicamente, también le puedo decir you. ¿Por qué? Porque es singular y plural la misma forma, el mismo you. Listo. Y el verbo, miren que es lo mismo. Walk. Walk. Ok. Ahora tenemos tercera persona singular. Para los pronombres she, que es ella. He, que es él. Y it, que es eso. Es un pronombre neutro para animal o cosa. Y miren lo que pasa con estos tres. Cuando son singular, le pongo una S al final al verbo. ¿Sí? Eso pasa con los verbos en el caso de la tercera persona singular. La tercera persona plural es day. Este sí cambia, miren. Si son varias mujeres o varios hombres o varias cosas, me referiré como day. Es decir, ellos o ellas. ¿Sí? O en el caso de algunas cosas, también podríamos decir sillas o varios animales. También se refiere a uno como, a ellos como day. Y el verbo será walk también. Y miren entonces que los únicos que cambian son estos tres pronombres. Tercera persona singular. Llevan una S al final. Sí, al final del verbo ponemos una S. O ponemos S. Depende de cómo termine el verbo. Y ahorita vamos a mirar unas reglas que tienen que ver con eso. Listo. Bueno, hasta ahora tienen alguna pregunta. Yo quiero que me pregunten, que me digan algo. Si voy rápido, si están entendiendo. No son súper bien. Sí, hasta ahora vamos claros. Sí, señor. Ok. Van a ver que con los ejemplos se van a dar cuenta que es muy sencillo. Sí, uno no tiene cómo perderse. Solo recuerden esto. Tercera persona singular. Es decir, ella, él o eso. El verbo lleva una S al final. Y listo. El resto de pronombres o sujeto, porque esto también puede ser sujeto. Recuerden ahorita que les contaba. En la oración puede estar el sujeto o el pronombre. Siempre será así como lo ven ahí. Walk. O have. O eat. Y ya vamos a mirar otros ejemplos, entonces. Bueno, entonces resulta que yo les decía que el presente simple me permite a mí expresar cosas que se hacen habitualmente. Por ejemplo, every afternoon. Al decir every afternoon, yo me estoy refiriendo a todas las tardes de cada día. Sí, entonces aquí tenemos los días de la semana. Sí, recuerden, los días de la semana son nombres propios y deben ir escritos con mayúscula inicial. Tenemos entonces Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Y aquí está la oración. I eat lunch every afternoon. Sí, yo como el almuerzo o yo almuerzo cada tarde. Aquí tenemos el verbo eat. Eat. Verbo comer. Y lo acompañamos de lunch, que es almuerzo. Aquí podríamos también decir I have lunch. Así como en el video del niño que explicaba la rutina. También podríamos decir I have lunch. Es una expresión más común decir I have lunch o I have breakfast. Sí, son más comunes esas dos expresiones. Aquí luego tenemos a Max. Max es el sujeto de la oración. Es decir, el que hace la acción del verbo. En este caso, Max equivale al pronombre he. Sí. Al pronombre he que les acabé de mostrar. Es decir, que al verbo le pongo ese al final. Mírala, aquí está. Ese es el verbo drive. Drive, que es el verbo conducir. Entonces, si yo tengo el verbo to drive. Esta es la forma en infinitivo del verbo. Sí, cuando yo les diga la forma en infinitivo del verbo. Quiere decir que es el verbo en su forma base. En su forma sin conjugarlo. Como cuando yo digo el verbo trabajar en español. O el verbo conducir. Que en este caso es ese verbo drive. Y miren que la pronunciación va hasta la V. Sí. Ese sonido de V en ese caso suena como una F. Y yo digo drive. Drive. To drive. Pero como es Max. Puedo ponerle S. Entonces, dice Max drives. Y ese es el sonido de S al final. Y que yo quiero que ustedes siempre pronuncien. Drives. Es ese sonido ahí. Listo. A veces suena como una Z. Y ahorita vamos a ver en unos ejemplos. Que hay unos verbos, dependiendo de la terminación. A veces sonará como Z. Sí. Pero a veces solo suena como una S. En este caso drives. Por ejemplo. Max drives to work. Every day. Es decir, en esta oración yo podría reemplazar a Max por el pronombre he. He drives to work. Every day. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en la oración yo puedo tener sujeto o pronombre. Además de eso, en la oración, el pronombre puede reemplazar al sujeto. Por ejemplo, yo quiero describir la rutina de alguna de ustedes. Vamos a poner un ejemplo. Miremos qué nombres tenemos acá. Mari. Paola. Vamos a decir Paola. Si yo pongo a Paola como sujeto, yo puedo decir, por ejemplo, Paola gets up. Entonces, miren que en el ejemplo anterior con el niño, el niño decía I get up. Si se acuerdan, miren que él decía I get up. ¿Cierto? Ya, yo me levanto. Pero como yo ya estoy describiendo la rutina de una tercera persona. ¿Sí? Cuando yo digo eso es porque estoy describiendo la rutina de una tercera persona. Le pongo entonces al get. Le pongo la S. Miren, ahí está. Paola gets up. Entonces, en la pronunciación, yo lo que hago es poner ese sonido del S. Esa S de gets. La pego del up. Que sigue aquí. Y se llama gets up. Digamos algo. Paola se levanta a las 6 de la mañana. Gets up at 6 a.m. Bueno, luego de que se levanta. Vamos a decir que. Se cepilla los dientes. Entonces, aquí yo ya puedo reemplazar al sujeto que es Paola. Lo puedo reemplazar por el pronombre she. Que es el pronombre que le corresponde a Paola. Entonces, she y el verbo brush. Brush. Que es cepillar. Pero como es Paola. Entonces, debo ponerle la S. Brushes. Ahí le pongo. Este es uno de los verbos que necesita. O bueno, en este caso este verbo. Que ya vamos a ver más adelante. Las reglas. Este verbo termina en SH. Brush. Miren ese sonido así. Brush. Para este tipo de verbos que tiene esa terminación. Debo ponerle ESI. Listo. O sea, no solo la S. No. Debo ponerle ESI. Entonces. She brushes. Brushes. Hair teeth. Se cepilla sus dientes. ¿Sí? Entonces aquí tenemos she y tenemos her teeth. Este her es el adjetivo posesivo. Para poder decir que son los dientes de ella. ¿Cierto? Si fuera primera persona yo digo. I brush. My teeth. ¿Cierto? Porque son mis dientes. I brush my teeth. Yo cepillo mis dientes. Paola brushes her teeth. ¿Sí? Entonces hay que cambiar ahí el pronombre y el adjetivo posesivo. Como cuando yo digo mi nombre. My name is Juan. ¿Cierto? Y si yo estoy por ejemplo con Yesenia. Yo le puedo decir a alguien más. Para presentar a Yesenia. Her name. Porque ya es el nombre de Yesenia. Her name is Yesenia. ¿Sí? Esos son los adjetivos posesivos. Ok. Entonces volvamos acá. Entonces decíamos Max drives to work every day. Entonces every day también significa todos los días. O sea no hay excepción. Todos los días Max conduce al trabajo. We get up every morning. Miren aquí está get up. El verbo get up. Que es levantarse. Ese verbo viene junto. Es decir tiene dos partes. Tiene get up. Normalmente el verbo get. Solito como get. Es obtener. Es el verbo obtener. Es decir cuando yo recibo algo. ¿Sí? Cuando yo recibo algo utilizo el verbo get. Pero si lo combino con el up. Se forma el verbo get up. Que es el verbo levantarse. ¿Sí? ¿Sí? Más adelante. De hecho hay muchos verbos que son así phrasal verbs. Y uno los utiliza. Pero son muchísimos. ¿Sí? Entonces. Son una combinación de un verbo con una preposición. La preposición up es arriba. Así como la película up. Seguramente la han visto. La de los globos. Esa película se llama así up. Porque miren que es arriba. O sea el señor eleva la casa con unos globos. Y así se llama up. Pero es una preposición. Significa arriba. Entonces. Este tipo de verbos. Los van a ver mucho. Y entonces aquí. Lo que hacemos es get up. O get up. Esta T. Hacer las. Se puede convertir en un sonido de eri. Cuando hacemos. Cuando tenemos la pronunciación americana. Entonces decimos we get up. We get up every morning. Nos despertamos. Nos levantamos cada mañana. Mira aquí estoy hablando en plural. Nos levantamos cada mañana. O nosotros nos levantamos cada mañana. Kyle. Kyle es el nombre de una persona. Calls. Calls. Mira el verbo llamar. Pero le pongo la S. Kyle calls Mimi every weekend. Every weekend. Cada fin de semana. Weekend. Esa es una palabra que significa fin de semana. Saturday and Sunday. O sea, weekend. Sí. Ahí está entonces. Habits are usual activities. Es decir, hábitos. Actividades que se hacen con regularidad. Listo. Entonces vamos a practicar. ¿Cómo quedaría entonces esta oración? Según lo que hablamos hace un momento. Teniendo en cuenta que es el pronombre we. Television every day. Vamos a ponerle watch o watches. Watch o watches. Watch. Very good. Excellent. Muy bien. Watch. Muy bien. Porque recuerden que el pronombre we es la primera persona del singular. Del plural, perdón. Y que es solo se le pone a los pronombres he, she, it. O sus equivalentes. Max. Kyle. En esos casos, si el sujeto o pronombre son ellos. Ahí sí le ponemos S o E S al verbo. ¿Qué tal esta? He. Television every day. Watch. ¿Cómo se dice? Watches. Muy bien. Así. Muy bien. Watches. Watches. He watches television every day. Muy bien. Excelente. Television. Miren ahí, dice eso, esa pronunciación de esta palabra. Esta terminación es, sheen. Television. Y aquí, watch. Watch. Watches. Ok, we launch at 12. Cheats. La segunda. La segunda. La segunda. La segunda. La segunda. La segunda. Take a look at the pronoun. Miren el pronombre. ¿Cuál es? At. Eat. Eat. Acuérdense. Solo los pronombres he, she, it. He, she, it. Van a llevar S. Listo. Entonces este es, we eat. Launch at 12. Yara. Yara is a woman. Yara is this woman. Take or takes. Take. Takes. 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 Yara takes a walk. In the morning. Es decir, Yara hace una caminata en la mañana. Yara hace una caminata en la mañana. Bien. My friend. My friend. Look. My friend. This is my friend. She is a woman. Her horse every day. Writes. Writes. Muy bien. My friend rides her horse every day. Entonces, ¿por qué rides? Porque my friend equivale a tercera persona singular. Si yo a ustedes les cuento que mi amiga monta caballo todos los días. Mi amiga en esa conversación es una tercera persona. Que yo soy la primera persona. Ustedes están escuchando. Están hablando conmigo. Y mi amiga será la tercera persona de la oración. Muy bien. Entonces, my friend rides her horse. Y miren aquí. Her horse. O sea, su caballo. El caballo es de ella. Sí, esa parte también es importante. Her horse. Muy bien. Entonces, nosotros en inglés también usamos algo que se llama frequency adverbs o adverbios de frecuencia. Y esos adverbios de frecuencia me permiten a mí decir con qué regularidad o con qué frecuencia valga la redundancia ocurre algo o no ocurre. Sí, o sea, puede que algo ocurra o no ocurra. Y en ese intermedio hay un número de veces en las que ocurre más y en otras en las que ocurre menos. Ejemplo. Day. Miren, si hablamos de ellas, las dos mujeres, nos referiremos a ellas con el pronombre day. They always drink tea with lunch. Ellas siempre toman té con el almuerzo. Sí. They always drink tea with lunch. Entonces, aquí tenemos. Always. Las frecuencias que van a ver en azul. Mary always eats lunch at school. Cien por ciento. One hundred percent. Cien por ciento del tiempo. Es decir, todo el tiempo. Siempre. Y por eso, always se traduce como siempre. Always. Cuando algo ocurre siempre, utilizamos always. Cuando algo ocurre de noventa a noventa y nueve por ciento. Es decir, hay una ocasión en la que no ocurre. O en algunas ocasiones no ocurre. Decimos entonces, usually. Mary usually eats lunch at school. Quiere decir que los días que va a la escuela, posiblemente un día no almuerza en la escuela. Sí, eso lo hace que ya no sea always, sino que sea usually. Entonces, Mary usually eats lunch at school. Mary usualmente almuerza en la escuela. Luego viene often. Este puede pronunciarse often o puede pronunciarse often. ¿Sí? Tiene esas dos opciones. Algunas veces lo escucharon como often y otras como often. Del setenta y cinco al noventa por ciento de las veces. Es decir, a menudo. Este often se traduce como a menudo. Y ocurre del setenta y cinco al noventa por ciento de las veces. Dice Josh often eats hamburgers. A menudo come hamburguesas. El veinticinco al setenta y cinco por ciento tenemos sometimes. Es decir, algunas veces. Quiere decir que es mucho menos que a menudo. O sea, a menudo. Es un porcentaje muy alto, miren. Mientras que sometimes ya baja a setenta y cinco por ciento. Tia sometimes eats lunch at school. Sí, algunas veces come o almuerza en la escuela. Luego tenemos seldom, que es rara vez. Del cinco al diez por ciento. Miren, eso es muy poco. Tia seldom eats lunch at school. Quiere decir que por ahí de los días de la semana dos veces. Por más o menos dos veces almorzar en la escuela. ¿Sí? Rara vez. Luego tenemos del uno al diez por ciento. Dice Eva rarely washes her car. Washes her car. Ese rarely es rara vez. Perdón, raramente. Como entre seldom y rarely. Miren que el porcentaje es muy poco. O sea, el cinco al diez y el uno al diez. O sea, como que son casi que iguales. Digámoslo así. Es decir, rara vez o raramente. Uno los traduce como casi que igual. Digamos que este es un uno por ciento. Es decir, si aquí ocurría dos veces en una semana. Aquí ocurrirá una vez. O sea, casi que cero. Por eso entonces decimos rarely. Y por último tenemos never. Never equivale a cero. O sea, nunca. Nunca. Algo que no va a decir nunca una persona. O usted mismo. Será never. Never. Entonces, jay never goes to the zoo. Never goes to the zoo. Listo. Ahí entonces está ese. Esos porcentajes. Yo esta presentación se las mando ahora. Listo. Para que igual. No solo tengan la parte en el video. Sino que puedan tenerla. Como presentación. Vayan haciendo una carpeta. Con ese material que hay en el Q10. Lo descargan. Guarden. También en el explorador de internet. Guarden. En favoritos. Guarden las páginas. Para que no se les vayan a. Crean una carpeta que diga inglés. En favoritos. Y ahí van poniendo los materiales. Entonces. Estos son Frequency Adverbs. Es decir, adverbios de frecuencia. ¿Con qué frecuencia pasa? O no pasa algo. Listo. Vamos a practicar. Let's practice. Talía. This is Talía. Tenemos el verbo alimentar. Miren. Feed. 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 Por ser Talía. Le pusimos la S al final. Su perro. Entonces. Talía. Feed. Her dog. Y esta es la semana. So. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Every day. Todos los días. O sea que cada río de frecuencia vamos a usar. Always. 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 Very good. Talía. Always feeds her dog. Very good. Jara. Jara watches TV. Watches TV. But only one day. Miren. Solo un día de la semana. Watches TV. Never. Never sería cero. Rarely. 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 O seldom. Bueno. Seldom. Aquí hay como un error en esta presentación. O bueno. Error no. Como les dije. Esto es como entre este y este. Miren que no hay mucha diferencia. Es decir. Podría ser rarely. Está bien. Ustedes no están equivocados. Porque es una sola vez. O sea. Todos los días de la semana. Una sola vez. Yo digo que es rarely también. Estoy de acuerdo con ustedes. Bueno. ¿Qué tal aquí? Solo un día. No cocina. Este es el verbo cocinar. Cook. Usuali. Usuali. Good. Usuali. ¿Sí? Muy bien. Entonces la pronunciación ahí de esa palabra es usually. Usuali. Usuali. Muy bien. Luke. Luke. Luke es el nombre de un hombre o una mujer. No creo que es más de hombre. Y por eso al final del verbo cook. Le pusimos la S. Luke usually cooks dinner. Usualmente cocina la cena. O prepara la cena. Mozart. Otra tercera persona singular. Míralo. Mozart. Y de los días de la semana. Lo hace cuatro veces. Última. 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 O sometimes. ¿Está bien? Sí. Sí. Vuelve y les digo. O era un día más y era often. No. Ahí no hay ningún problema. A menudo. Yo puedo decir a menudo cocina. O algunas veces cocina. Sí. Ahí no hay ninguna diferencia. Muy bien. Ahora tenemos otras expresiones. Otras expresiones que nos permiten hablar de frecuencia. Entonces, ¿qué pasa cuando yo digo o cuando yo quiero decir una vez a la semana? O una vez al año? O dos veces al año? O dos veces al mes? O dos veces al día? O tres veces? O cuatro veces? Ya cuando es un número muy específico, entonces tenemos otras expresiones. Por ejemplo. She goes. She goes. Este es el verbo go. Para la tercera persona. Agregamos ese. She goes to the library once a week. Once. Once a week. Ella va a la biblioteca una vez a la semana. Once a week. Entonces, será una vez a la semana. Sí. Mírala ahí. Está. Once a week. ¿Qué pasa si va dos veces a la semana? Twice. Twice a week. Y de ahí en adelante, entonces menciono el número. Sí. Entonces. Three times. Four times. Five times. A week. Sí. Es decir. De cinco días. De siete días de la semana. Cinco veces. Va a la biblioteca. Si fuera toda la semana. Entonces yo ya no diría. Seven times a week. Porque. Bueno. Podríamos decirlo. Sí. O sea. Siete días a la semana. Sí. Pero para decir eso digo todos los días. De una vez digo every day. Porque no hay excepción. ¿Cierto? Entonces en este caso. Si es una vez digo once. Si es dos veces digo twice. Y de ahí en adelante digo el número. Les digo el número de veces. I go to school five times a week. I go to the movies twice a month. I go to the movies twice a month. A month. O sea al mes. Twice a month. I go to the beach once a year. Once a year. I go to the beach. I go to the beach. Es decir. Voy a la playa una vez al año. Entonces. How many times. Cuántas veces. How many times. Significa cuántas veces. A day. A month. A week. Or a year. Es decir. Cuántas veces. En un día. En un mes. En una semana. O en un año. Se hace que. La actividad que tenga yo aquí. El verbo que tenga yo aquí. Entonces. I go to school. Five times a week. I go to the movies. Twice a month. I go to a beach. Once a year. Otro ejemplo. Por ejemplo. I visit my. Friends. Every week. Por ejemplo. El verbo visit. I visit my friends. Every. Twice a week. Por decir algo. O once a week. ¿Sí? I feed my dog. Every morning. Entonces. Aquí tenemos ya otra expresión. Every. Every. Miren que es como si no existiera la E. Cuando yo lo pronuncio. Digo. Every. Morning. Yo alimento a mi perro cada mañana. I ride my horse. Every week. Yo. Cabalgo mi carro. Cada semana. Ya voy a ver como quedó. I wash my car every year. Lavo mi carro cada año. ¿Sí? ¿Sí? Decir every. Es equivalente a singular. Es decir. Every. Debe ir acompañado aquí de. Morning week. Or year. Singular. No podría tener ese. ¿Es por eso que esto estará bien o no? No. No. Every week. Yo. Sí. Sí. Si no puedes llevar ese. Entonces no se puede. No puede. Está mal escrito. Muy bien. Está mal. porque no podemos ponerlo como plural es decir, al decir every week o decir every year o every morning ya se entiende que es todas las mañanas o todos los años o cada año cada mañana, cada semana ¿sí? ¿por qué? porque se está repitiendo, o sea, yo sé que cada año yo voy a la playa, entonces no necesito decir decir weeks o years no, no se necesita vamos a practicar entonces, aquí hay una pregunta ¿qué tan a menudo bebes café? y la mujer la amiga le dice every morning every morning o sea, cada mañana entonces ella le dice so you que es de rica frecuencia entonces será aquí de estos ¿cuál irá aquí? si la amiga le dijo I drink coffee every morning la otra le va a decir so you algo always drink coffee yes always muy bien so you always drink coffee yes siempre bebe café muy bien may doesn't entonces aquí ya está negativo y ahorita vamos a ver esa parte negativa ¿cómo se usa? aquí nos dicen entonces may doesn't drink coffee o sea que may no bebe café I know yo sé I know she never never very good never drinks coffee y la S miren la S porque estamos hablando ¿de quién? de may bueno ellas están hablando de may en ese caso entonces drinks con la S listo vamos a seguir entonces mirando los ejemplos does esta es otra pregunta does doctor a boat take a walk every day no he walks five or six days a week es decir de siete días de la semana solo uno no camina five or six times a week yes he usual usually o often often ahí volvemos a lo mismo de ahorita usually o often son muy parecidos pues la verdad o sea en la frecuencia de del número de veces o sea usualmente o a menudo pues no ahí no hay como tanta diferencia ok very good entonces miren la posición ustedes se dieron cuenta dónde estaba el adverbio de frecuencia siempre cierto en los ejemplos miren que siempre va después del pronombre o sea antes del verbo aquí tenemos el verbo takes a walk y miren que el adverbio de frecuencia estaba antes en el ejemplo anterior she never drinks aquí está el verbo y aquí está el adverbio de frecuencia entonces miren lo que va antes va antes del verbo que pasa con el to be cambia la cosa cuando es el verbo to be que recuerden que es el verbo cero estar en ese caso el adverbio de frecuencia cambia de posición y va a ir después del verbo miren aquí está el to be y aquí está la adverbio de frecuencia dice jeff is always dirty jeff is always dirty jeff siempre está sucio siempre está sucio ahí tenemos la estructura sujeto luego tenemos el be que dependiendo del pronombre ya ustedes saben cuál es la conjugación es r o m y luego la adverbio de frecuencia entonces jeff is always dirty jeff is usually dirty jeff is often dirty jeff is sometimes dirty jeff is seldom dirty jeff is rarely dirty jeff is never dirty si también después del be bailar de frecuencia ahora con los otros verbos miren que cambia sujeto pronombre frecuencia adverbio de frecuencia y los otros verbos en su forma simple ejemplo Sergio always rides a bike ser siempre conduce una moto ser yo usually rides ser yo often rides ser yo sometimes rides ser yo seldom rides ser yo rarely rides ser yo never rides está el adverbio de frecuencia y luego el verbo en presente excepto el be excepto el be ya vimos que con el be va antes va primero el verbo y luego el adverbio de frecuencia si esto como se logra mecanizar o memorizar haciendo ejercicios haciendo los ejercicios que ya ustedes pueden mirar en esas páginas que les he compartido hay ejemplos y hay ejercicios para que ustedes trabajen esa parte de gramática vamos entonces a practicar aquí tenemos que verbo que verbo tenemos en esta oración ahí está el verbo ¿cierto? he is o sea que verbo es el to be si acuérdense el verbo to be tiene las formas is am o are si acuérdense que el verbo to be tiene esas tres formas tenemos am is are dependiendo de que pronombre sujeto i am you are he is she is it is it is we are you are they are ese es el verbo to be en presente y lo mismo el equivalente si estos tres si uno de estos tres es pronombre sujeto podríamos decir por ejemplo Manuel is tired si que es como la oración que nos están poniendo ahí he esta persona he is tired entonces ¿dónde vamos a poner este adverbio de frecuencia según eso? según lo que acabamos de mirar se quita is no lo podemos quitar porque es el verbo ah bueno cierto porque si nosotros quitamos el verbo no nos quedaría nada no podríamos decir nada no podríamos expresar lo que queremos expresar y lo que lo que queremos expresar es que él está cansado entonces sigue después del verbo is el usually muy bien muy bien he is usually tired tired eso que quiere decir él está cansado usualmente o sea o está usualmente cansado lo que quiere decir muy bien muy bien ¿qué tal es este? sad significa triste sad significa triste muy bien Jeff is never sad Jeff is never sad o sea Jeff nunca está triste muy bien Lucy this is Lucy reads Lucy ley en la biblioteca entonces Lucy después de Lucy very good muy bien porque en este caso el verbo es read entonces según lo que nos dice la teoría la parte de gramática que estamos viendo en este caso el adverbio de frecuencia va antes del verbo muy bien Lucy often reads at the library very good it rains in the desert it rains in the desert rains ese es el verbo rain el verbo llover antes de ir antes de cuál de ir antes o después 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 porque siempre en la oración debemos tener primero el pronombre primero va el pronombre o sujeto entonces será it rarely rains in the desert raramente llueve en el desierto muy bien bueno ahora cómo es la pronunciación y cómo se le pone a los verbos el la s o la es dependiendo de quién es el pronombre y dependiendo del verbo ejemplo decimos Gerardo teaches math Gerardo teaches math aquí el verbo es el verbo to teach o sea el verbo enseñar to teach resulta que cuando los verbos terminan en sh en sh en s o en x lo que vamos a hacer es ponerle es al final por qué porque serán tercera persona del singular acuérdense que cuando es tercera persona del singular debe llevar s o entonces es en este caso sí y suena suena is entonces push pushes teach teaches kiss kisses fix fixes es decir empujar enseñar besar reparar o preparar este verbo tiene dos significados reparar o preparar entonces ahí se dan cuenta ustedes cuando los verbos tienen una de estas terminaciones en su forma simple obviamente que tenemos la forma en infinitiva del verbo push teach kiss fix entonces le ponemos es al final ejemplo yo les puedo decir a ustedes por ejemplo I teach English cierto y hasta ahí lo pongo cierto I teach English pero qué pasa si yo digo algo de Beatriz por ejemplo la profesora Beatriz ¿qué puedo decir yo? Beatriz teaches ahí sí le pongo la S porque es Beatriz ¿qué enseña Beatriz? una materia que enseña Beatriz emprendimiento 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 me enseña emprendimiento o no sí profe sí sí ok ahí está creo que se escribe así vamos a verificar eso es una palabra un poquito larga vamos a buscarla aquí para estar seguros entrepre aquí está escuchen cómo se pronuncia entrepreneurship entrepreneurship sí ahí está hay palabras que uno tiene que ir a mirar cómo se escriben esta es una de ellas vamos a mirar si la escribía entrepreneurship sí sí entonces miren que ya Beatriz como ya el sujeto es Beatriz si le puse is teaches ok entonces cuando tienen estos estas terminaciones endings le ponemos es y se va a pronunciar como is fixes kisses teaches pushes miss entonces este es uno de los verbos miss es perder o perderse en este caso según never entonces aquí ¿qué tenemos que hacer? agregar la e y s muy bien never misses his tv program very good Gerardo este ya lo teníamos ahorita en ejemplo teaches Gerardo teaches math again wash que el verbo es wash es el verbo lavar victor always washes his car victor siempre lava su carro mix o sea mezclar a usually mixes sugar in his coffee mezclar azúcar en su café the baby cries a lot entonces ¿qué pasa cuando los verbos como le agregamos s al final a verbos que terminan en y y profe se cambia la y por la y normal y la es muy bien o ponemos s solamente hay dos casos pero muy bien eso está muy bien en este caso que es el verbo cry aquí está el verbo cry lo hicimos quitamos la y la cambiamos por y latina y le pusimos es miren ahí está ¿qué otros verbos tienen esa terminación con y es el verbo volar también lo tiene entonces ¿qué pasa? ¿cuál es la regla? nos dice la regla si un verbo termina en consonante más y cambiamos la y por y latina y le agregamos s y en efecto este verbo termina consonante r y más y y aquí consonante y o sea que en ese caso lo hicimos entonces ¿cómo se pronuncia? y flies para tercera persona para tercera persona recuerden que esto es para tercera persona singular ¿qué pasará con los verbos pay enjoy? por ejemplo en este caso tenemos vocal más y miren vocal más y simplemente le ponemos la s como los otros en ese caso solo ponemos la s ejemplos gasi ¿cómo queda la restauración? miren que termina en vocal más y o sea que ¿qué hay que hacer? se le agrega la s solamente ¿cierto? muy bien y qué más entonces ¿cómo quedaría esa oración? con ese adverbio de frecuencia eh often boys muy bien often buys este se pronuncia buys es como si esa u fuera una a buys often buys many things too many things gasi a menudo compra muchas cosas say ¿qué pasa con el verbo say? ¿qué es el verbo decir? también se le agrega la s también solo le agregamos la s y el always ¿dónde irá? después de al guay creo el verbo después de always muy bien entonces decimos sí she always says nice things entonces yo como ustedes estarán preguntando bueno yo como sé que esto se pronuncia says y no says como como se dice says o seis entonces recuerden que ustedes tienen la herramienta del diccionario ustedes aquí ponen el verbo say se fijan que diga verbo aquí sí siempre miren que diga verbo porque hay palabras que pueden ser verbo y pueden ser sustantivo y miren que aquí de hecho hay sustantivo say es un sustantivo también o es una exclamación siempre miren que sea sustantivo y luego miran las formas del verbo ahí despliegan esa pestañita miren y ahí se van a dar cuenta cómo se pronuncia entonces cómo se pronuncia el nombre es i you we j y cómo se pronuncia y cómo se escribe miren say listo ahora cómo será para la tercera persona singular como lo escribimos ahí pero cómo suena mirenlo ahí says 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 listo entonces el diccionario les permite verificar si lo escribieron bien y además escuchar cómo se pronuncia listo bueno aquí el verbo es worry worry cómo lo vamos a escribir entonces si es her father o sea el padre de ella o sea una tercera persona singular se le cambió la y por y es muy bien y dónde va el often el adverbio de frecuencia después de padre very good her father often worries about her worries worries entonces como yo sé que no se dice worries vuelvo aquí al diccionario recuerden cada vez que tengan una duda de pronunciación vengan acá escriben el verbo en la forma simple miran la forma de los verbos cómo es y aquí se dan cuenta miren worries 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 ok esa es la mejor forma de verificar y de escuchar cómo se pronuncia porque escuchando cómo se pronuncia uno aprende uno escucha y repite y de esa manera aprende cómo se pronuncian las palabras sí vamos a mirar entonces que hay unos verbos que son irregulares y que su forma singular tiene una o sea para la tercera persona tiene una forma diferente de ponerle s o es o mejor dicho es irregular no hay como como que no cuadra la regla que hemos estado viendo y ejemplo de ello son los verbos have do y go ejemplo the man has a brown coat el hombre tiene un abrigo café entonces el pronombre o el verbo have yo digo I have you have we have they have pero cuando esta tercera persona cambia por has sí yo digo she has a hat sí ahí está esos tres cambiar por has do que es el verbo hacer ah bueno este es el verbo tener cierto el verbo hacer I do exercises pero si es he será he does exercises ahí lo tienen y go que es el verbo ir decimos we go to the gym pero decimos he goes to the gym ahí viene en esos tres pronombres tercera persona singular siempre van a tener que ponerle ese o en el caso de estos tres verbos tienen una forma diferente si tienen una forma especial esa tercera persona es decir have se vuelve has do does y go goes George this is George entonces George do yoga or George does yoga do do or does que piensan ustedes does 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 es como si esto fuera una does como si la o y la pero no nada así se pronuncia does muy bien George does yoga every day sho li sho li es una persona sho li go or goes 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 muy bien sho li goes for a walk on sunday she always have or has 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 very good she always has homework ella siempre tiene tarea muy bien vamos a continuar después de el descanso listo nos vemos a las nueve les parece ok ok nos vemos a las nueve entonces vamos a